Según la policía, las imitaciones eran tan reales que permitían a los falsificadores obtener entre 100 y 400 euros por la venta de cada una de ellas. En la operación se han intervenido 4.865 productos de marroquinería, 9.800 prendas de ropa, 544 relojes y 138 cinturones, todos ellos falsos. Los artículos se guardaban en un almacén de Marbella y luego se vendían en 47 puestos de mercadillos de la provincia de Málaga, en ciudades como Estepona, Torremolinos y Fuengirola, por personas de nacionalidad marroquí. En un domicilio de Ubrique se halló un taller clandestino de confección de bolsos y otros productos de marroquinería falsos, dotado además con todo el material necesario para su producción, incluidos los troqueles de marcas de muy reconocido prestigio.